su apellido, es holandés de nacionalidad, nació en el Centro también, y en este momento ocupa el puesto de Research Manager en el Grupo de Pobreza, en el Grupo de Investigación en Economía del Desarrollo del Banco Mundial. Es también un socio honorario del Instituto Internacional de Desarrollo en Ámsterdam, en Pajos. Entonces, completó su doctorado en Economía de la London School of Economics en 1992, y entre agosto de 2003 y hasta agosto de 2005, se encontró visitando el Departamento de Economía Agrícola y de Recursos en la Universidad de California, en Berkeley. Fue designado profesor de Economía en la Universidad de Ámsterdam, la Universidad BU de Ámsterdam. La Universidad Libre de Ámsterdam, entre septiembre de 1998 y mayo del año 2000, ha dado clases en la maestría en el Programa de Economía para el Desarrollo, UR en Bélgica, y también ha enseñado, ha dado clases en la Fundación de Estudios Avanzados para el Desarrollo Nacional en Tokio, en Japón. Su investigación se enfoca en diversos aspectos de la pobreza y la desigualdad, así como en el asunto de desarrollo rural. Yo creo que es muy, muy interesante hablarla, así que... Muchas gracias, Alfredo, y para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí con ustedes y trabajar de nuevo con ustedes sobre este tema de la medición de pobreza y las mapas de pobreza, las estimaciones de áreas de la economía. Mi presentación va a estar en inglés, pero espero que si hay algunas dudas o si algo no es claro, podría tal vez también tratar de explicarlo. Voy a hablar en inglés, es un poco más fácil para mí. Así es que muchas gracias. Voy a hablar el día de hoy, durante media hora, durante el trabajo que hemos hecho en el Departamento de Investigación, en el Banco Mundial, en lo que respecta a la estimación de áreas pequeñas, como dijo ya el profesor Rao, y la cuestión de estimados de pobreza en áreas pequeñas. Como dijo el doctor Rao, el profesor Rao ya enfatizó, este es un tema de interés e importancia prácticos. Y me referiré a las razones por las cuales hay una demanda en cuanto a mapas de pobreza. En esto participa el Banco Mundial. Ha sido un gran placer para mí trabajar con colegas de Coneval en México y también haber trabajado con otros durante los últimos 5 o 10 años para estimar pobreza a nivel local en México. Ha sido para nosotros una experiencia de aprendizaje también. Voy a explicar un poco, detalle adicional, cuál es el método que aplicamos, pero sin entrar en demasiado detalle. Voy a hablar sobre el trabajo de validación que hemos hecho. Ya se enfatizó la necesidad de la validación externa y la importancia del trabajo. Es algo que nosotros tomamos muy en serio. Tenemos un enfoque en particular para estimar la pobreza, pero también validamos cuando es posible. Y un ejercicio en particular lo llevamos a cabo en Brasil con datos brasileños. Describiré parte del trabajo actual que estamos haciendo sobre validación en el contexto de la Unión Europea. ¿Por qué existe tanto interés en la estimación en áreas pequeñas? El profesor Rao ya lo dijo. Algo que enfatizó es que una de las razones por la que este es un área tan interesante es porque hay mucho interés, mucha demanda. Hay que reflexionar por qué. Y hay un proceso que vemos en todo el mundo de descentralización, de mirar el nivel local, las áreas locales, para ver cómo se puede mejorar. Esta experiencia indica que a medida que los países, al ser más ricas, las diferencias se pueden acentuar más. Hay información al respecto. Hay países, y creo que esto es cierto en México, hay políticas y prácticas activas de dirigir recursos geográficamente, ir a un área específica y dirigir recursos. Como dijo el profesor Rao, esto también se hace en Estados Unidos. Hay interés en los resultados a nivel local para poder dirigir los recursos a las áreas que los necesiten. Se habla mucho de las áreas que están retrasadas y el proceso de desarrollo económico no se da en todas las regiones igual. Hay algunas que tienen un mayor retraso y es muy importante poder identificar en dónde se está haciendo eso y poder rastrear todo esto con el tiempo. gobernanza, hay énfasis en toma de decisiones a nivel local. Este nivel local es un esfuerzo que necesita información pertinente a nivel local. Tenemos que tener información a nivel local. Esta es una de las razones por las cuales se habla tanto, se reflexiona tanto sobre cómo obtener información. Al hablar específicamente de la pobreza, un hallazgo constante en todos los países es que puede haber áreas con alta tasa o incidencia de pobreza y otras con bajo índice, pero el patrón geográfico de incidencia de pobreza no necesariamente corresponde a la población de pobres. Hay gentes o áreas con una incidencia alta, pero hay que rastrear la pobreza a nivel local. No solo hay que ver los estimados de la pobreza, sino también los movimientos de población. El trabajo de mapeo de pobreza en el Banco Mundial, yo he estado participando en él desde un principio. Hemos hecho trabajo en países como Ecuador con una muestra pequeña. No había mucha posibilidad de desagregación en este trabajo. Al mismo tiempo se había terminado un censo de población, pero este no se estaba explotando. Se sigue yendo y viniendo el audio. Disculpas por los... Para producir estimados de pobreza a nivel local. Desde entonces se han hecho varios trabajos. La referencia principal... Hay trabajo constante, incluyendo trabajo reciente. Como dijo el profesor Rao, es un área de investigación activa. Hasta en el Departamento de Investigación, en el Banco Mundial, también estamos viendo lo metodológico para que sea posible implementar estas metodologías en una etapa temprana. También desarrollando software que pueda ayudar en el proceso de producir estos estimados de áreas pequeñas. Estoy de acuerdo con el profesor Rao. Esto no se puede hacer a la ventón. Hay que tomarse el tiempo y prestar atención a cada ejercicio de mapeo de pobreza. Hay que hacer todo lo posible para que el proceso sea mejor. En el Banco Mundial, hemos hecho ejercicios de mapeo de pobreza en unos 60, 80 países. Desde la década de los 90, China, India, Brasil, Indonesia, países grandes se han incluido. Hay desafíos logísticos porque el censo es enorme. Los desafíos en cómputo son enormes y el software que hemos desarrollado por esa razón ha sido esencial. La idea básica del mapeo de la pobreza y el enfoque que hemos estado utilizando es que esto incluye los elementos que ya dijo el profesor Rao. Vemos cuál es la medida de ingreso de consumo y vemos el censo de la población. Utilizamos métodos de pronóstico. Trabajamos exactamente con el mismo concepto de pobreza, de bienestar. Estamos... Queremos regresar al nivel local para tener estimados de pobreza que sean coherentes. Debo decir esto porque en el pasado, con este... Antes del desarrollo de estimados en áreas pequeñas, no había formas para producir a nivel local medidas de pobreza utilizando los datos de los censos. A menudo había que cambiar la definición de pobreza. Criterios diferentes de qué significaba pobreza para poder utilizar algo. Y esto llevaba a todo tipo de confusión en cuanto a la interpretación. En este caso, los enfoques de estimación de áreas pequeñas no implica estos cambios ahora. Las características adicionales, la precisión estadística es algo muy importante y queremos asegurarnos de tener estimados que no únicamente produzcan un cuadro completo, un mapa completo de la pobreza a nivel local, sino que también sea confiable. En nuestra opinión, los resultados que hemos obtenido son muy alentadores. Es difícil establecer esto con claridad, pero la respuesta que hemos visto en los distintos países es favorable, lo cual nos alienta para seguir desarrollando y afinando estos métodos al mismo tiempo. Y esto aplica a México. Queda claro que los requisitos de datos para implementar este procedimiento son importantes. Hay que tener buenos datos, buenos censos, datos a nivel unidad. Y en muchos países esto no se hace. El acceso todavía está restringido en muchas formas. Esto hace que el ejercicio sea particularmente desafiante. Requisitos del procedimiento, el estudio y censos deben tener variables en común. Los cuestionarios deben corresponder. Las variables comunes deben estar suficientemente correlacionadas con el consumo. También hay que tener una correlación con consumo-ingreso. Voy a utilizar indistintamente consumo-ingreso. Nuestro enfoque en particular es muy importante que el estudio y el censo se puedan utilizar a nivel clúster, agrupamiento. En la mayoría de los casos hay estudios de hogares complejos y los clústers tienen algún tipo de contraparte que se puede identificar en el censo de la población. A menudo la correspondencia es clara porque a menudo el clúster es igual al área enumerada en el censo. Es útil, aunque no es esencial en nuestra experiencia, que el censo incluya variables que tengan efectos específicos del lugar, las variables de infraestructura o información por características geográficas que podamos vincular al estudio, encuesta y censo. Y también el censo debe tener una amplia cobertura porque si hay un censo que no cubre una parte del país, entonces no podemos producir estimados. Esto ocurrió en Ecuador en el estudio reciente, el censo de 2000. No cubrieron una parte de la región de Amazonas y por lo tanto no pudimos producir estimados para esa región. Estimamos un modelo de ingreso per cápita utilizando datos de encuesta, lo que pueda vincularse a la encuesta de hogares y el censo. Estimamos el nivel esperado de pobreza o inigualdad para una población objetiva utilizando características basadas en el censo y el modelo. Como el profesor Rao también señaló, básicamente trabajamos con un modelo estándar de efecto aleatorio. Aquí tenemos la fórmula, número de hogares y características a nivel y las variables y después el efecto aleatorio a nivel clúster y al nivel primario de unidad de muestreo. Así es que aquí tenemos nuestro estimado y el valor esperado de W y el vector de los parámetros del modelo. La diferencia entre WU porque W es una función de la verdadera U y verdadero Epsilon. En la práctica O se sustituye con un estimado congruente que nos da como estimador de W. Producimos estimados que son estimados con cierto error. Este error se puede descomponer en varios componentes. Hay uno que es el error idiosencrático y el otro error del modelo el de computación y el de la muestra si el censo de la población es una muestra y no un censo de toda la población. Distintos errores tienen distintas propiedades cuando una propiedad del error idiosencrático es que varía dependiendo del tamaño de la población. Cuantas más grandes las áreas más pequeño va a ser el error idiosencrático. Así es que nos queda el error de modelo a nivel model el error idiosencrático puede tener gran significancia y esto evita que utilizamos esta metodología estimar la pobreza a nivel de hogar. Podemos producir estimados a nivel de hogar con un determinado nivel de confianza. Simulación con el procedimiento de bootstrapping que nos dio el profesor Rao para esto. Aquí tenemos beta parámetros del modelo. Básicamente se aplica una aplicación bootstrap por cada hogar en el censo de la población y evaluamos doble u para cada simulación de bootstrap doble u es la tasa de número de personas y lo utilizamos para cada simulación de bootstrap. Hacemos esta simulación y obtenemos el promedio de estos valores simulados para tener el conteo o para el indicador de bienestar doble u. de desviación estándar nos da los estimados de los errores estándar. Ahora, algunas de las características o detalles tomamos los parámetros de estimados empíricos. Lo que control es muy importante es algo que ha become muy claro como hemos aumentado nuestra experiencia con esta toda aproximación es que debemos controlar nos informan que están en el de las características en el modelo del modelo. Hemos incluido no solamente explanatario variables en el modelo de la predicción model, pero incluido también variables que capturan las características de la área. Una manera que podemos hacer eso es que calcular que de la área en el modelo y incluir esos variables como variables en el modelo. El uso de estos variables nos da a controlar la cantidad o al menos minimizar la cantidad de la área de la área en el modelo en nuestro modelo, y eso es muy importante. Algo más que es sumamente importante, y esto lo mencionó también el profesor Rao, es que estos modelos hay que evitar que sean demasiado grandes y complejos. Esta mañana se preguntó si había que estimar modelos diferentes para cada estrato o tener un modelo. Uno de los riesgos de tener un modelo a nivel estrato es que hay menos observación de número de hogares. La muestra es menor y se puede caer en la trampa de tener un modelo para todo el país, de tratar de ajustarlo para todo. Yo creo que es importante dar cabida al hecho de que la educación en un área urbana puede ser diferente en un área rural. Hay que ver cuál es la interacción con las distintas características. La experiencia es... Se ha ido por completo el audio. Sí, el modelo. Se ha ido. Se ha ido. Gracias. El problema es que se reaccionan a probabilidades de causar causas de la explicación. La cabina no está recibiendo el audio de tal forma que no podemos escuchar nada ni interpretarles nada. Así que tenemos que comparar a la vida de las otras partes de la misma que la gente va a usar en el uso de la economía que es un poco más de lo que es la misma que es un tipo de acción. es el área de homogeneidad de la sumisión. Si tú asumiendo, en el sentido de la distribución de la condición de la condición de la X es el mismo en el mismo en el mismo. Si te asumiendo el modelo a la nacional y asumiendo que en la localidad la misma relación holds. Y esa sumisión puede fallar si el retentrigenidad en la transición es no encuadrido por la otra variable. Es no encuadrido por la modelo. Es algo que tiene que ser. y y eso si sucede que cualquier cosa se pasa, si es el que es el caso. Por ejemplo, yo he tenido experiencia en la experiencia de ver estas 구cauen a la experiencia de evaluación de la investigación de la información donde la vivienda actualiza el número zoals el precio, pero siempre hay un valor que está abajo en la información que puede ser muy problemático. Es también el caso de que no hay un desarrollo de la población que coincide exactamente en el mismo tiempo. En práctica, en caso de que no hay que hacer más adicionales, de que no hay una modificación de la model. Y que es lo que es que es el problema, que es lo que pasa con el gap entre el desarrollo de la población y la census. y esas asumptías pueden ser muy controversial, si no hay cambios estructurales, si no puede hacer una crisis o algo así. Como resultado de todas las asumptías y todas estas preocupaciones metodológicas, es realmente importante, y solo quiero entender que el Dr. Rao, también, si se ha hecho un análisis de los puntos que nos presentó el Dr. Rao, hay que trabajar con las validaciones en donde sea posible. Al instrumentar los mapas de pobreza en diferentes países, hay que tratar de validar, ya que a veces la validación implica simplemente visitar las áreas pequeñas para ver si lo que está saliendo es lo correcto. Son validaciones sencillas, pero también hay que ver los otros indicadores. ¿Están alineándose con lo que estamos recibiendo? Es información, información que uno puede obtener, incluso platicando con la gente. Hay diferentes formatos, diferentes ejercicios para poder validar. Además, si uno tiene lo que son las pruebas, uno puede verificar los estimados. Claro que esa sería la forma más rigurosa. Al surgir las oportunidades, vale la pena trabajarlo así. Estuvimos utilizando los datos del Proyecto Progresa aquí en México. Habían recopilado la información de Minicenso, lo que es los ingresos de 500 localidades en áreas rurales. Creo que fueron 2.500 hogares. La información de la población nos dio lo que necesitábamos para poder muestrear. Nosotros dimos un supuesto como si no hubiéramos tenido el de ingresos. Nosotros aplicamos el método de mapeo de pobreza a los datos para verificar que las tasas de pobreza eran las que habíamos calculado y lo verificamos contra lo que obtuvimos. Así pudimos validar el ejercicio. Los resultados nos alentaron mucho. Y dada la forma en la que se recopiló los datos con el Proyecto de Progresa, no pudimos contestar todas las preguntas. Ahora pasaré a hablar de los ejercicios de validación en Brasil. Es un trabajo que entablamos Felipe Leite, yo mismo y otro colega, Albers. Trabajamos con los datos de censo del año 2000. En el censo brasileño, ellos sí tienen una medida de ingreso. La forma en la que organizaron la información es que tuvieron primero una ronda angosta por medio de una medida de una sola pregunta. Esta no fue una medida amplia ni muy válida, pero también tuvieron una ronda más amplia de 2.5. El componente nos calculó o logró calcular una medida bastante integral de los ingresos, de tal forma que la información era creíble. Decidimos trabajar con los datos centrándonos en el estado de Minas Gerais, siendo uno de los estados más grandes. Esto fue para efectos de facilidad de lo que son los datos, en vez de enfrentarnos con millones y millones de datos. Trabajamos con 606.000 hogares, 12.5 de la muestra, abarcando los 853 municipios en Minas Gerais. Las estimaciones de los mapas de pobreza se centraron en la información de los municipios. Minas Gerais es un estado interesantísimo. ¿Por qué? Porque es un estado grande y representa en muchos sentidos lo que es Brasil en su totalidad. Aquí podemos ver en el mapa que la parte del norte, el nivel de ingreso per cápita es mucho menor que la parte sur. Es el patrón que vemos en Brasil. La parte noreste tiene un nivel de ingreso mucho menor que el sur y el oeste. Ahora, los elementos y los patrones aplican en diferentes elementos, como el largo de la vida esperada y lo que son otros puntos. Vimos unos elementos importantes en heterogeneidad. ¿Qué optamos por hacer? Usamos 48 muestras, pseudomuestras. Ahorita les explico qué quiere decir. Entonces, de este censo de la ronda gruesa de 12.5, sacamos 41 pseudomuestras para poder diseñar en una forma muy parecida las encuestas de los ingresos. Uno se llama POF de las encuestas de Brasil. Veinte de las muestras copiaban la muestra del POF que muestra 2.800 hogares. De los 606.000, obtuvimos esto siguiendo la encuesta POF. Y después desarrollamos 21 encuestas del PINAD. Es una encuesta de trabajo mucho más amplia, con 12.000 hogares. La pregunta que queríamos investigar es saber qué tan bien se aplica la metodología de MAMPEO y qué tanto puede pronosticar la pobreza en cada uno de los municipios, utilizando la encuesta, la pseudoencuesta. Abarcamos 250 municipios, es el subconjunto. Dentro de la encuesta PINAD, aunque la muestra, el tamaño de la muestra era más amplio, solo cubría 150 municipios. Estas son las relaciones que encontramos en los países donde trabajamos. No es un contexto de los datos que podemos encontrar, es algo que lo vemos relacionado. Trabajamos en conjuntos de encuestas con fracciones muy pequeñas de lo que son las encuestas meta de las poblaciones. Y esto ha influido la metodología que estamos usando. Y la primera evaluación de la calidad de funcionamiento es analizar la tasa de pobreza que se puede pronosticar en los municipios. Esto es una vez que hayamos utilizado el método, comparándolo con la tasa real. Observarán ustedes una correlación importante entre el estimado que generamos y la tasa real de pobreza. Fue de 0.88 entre ambos conjuntos. Y verán ustedes que los municipios más grandes, que son el del círculo más grande, se alinean bien en la línea, mientras que los más pequeños quizás se dispalejan más de la línea, que es parte del ruido que uno espera tener. Trabajamos con 41 ejemplos de una correlación muy, muy elevada. Si trabajamos con la precisión, podemos entonces entenderlo de otra forma. La pregunta es, ¿qué tan bien estamos trabajando con los errores estándar? No solo queríamos producir un estimado por punto, sino queríamos rastrearlos. Vimos que el abordaje funcionaba adecuadamente en el trabajo. En la pantalla ven ustedes 41 encuestas y produjimos estimados con un intervalo de confianza que abarcan el estimado real. Fue del 95% y es lo que esperábamos. Entonces, estamos recibiendo lo que nos están entregando a través de la desviación estándar, el error estándar, perdón. Hay detalles, es cierto. Uno de los elementos importantes es que al hacer los cálculos, tenemos un componente atribuible al efecto de ubicación. Este efecto, que es uno que tratamos de incorporar a las estimaciones, es parte de las variaciones de las ubicaciones no observadas. La pregunta es saber si al aplicar el estimado al censo, necesitamos utilizar la variación y aplicarlo a la agrupación del censo o a la población. Lo que hemos hecho en ambas gráficas es mostrar las consecuencias de decidir de una forma o de otra. Del lado derecho vemos la tasa de pobreza con una banda mucho más cerrada de nivel de intervalo de confianza, porque aquí el supuesto es que no hay efecto más allá de lo que es la agrupación. Esto, entonces, nos daría estimados muy, muy optimistas. Son más pequeños los errores estándar de lo que deberían de ser. Y del lado izquierdo aplicamos la otra estimación. Si se aplica en las áreas pequeñas, que es el supuesto conservador, descubrimos que los errores estándar son más amplios y estos son los que reportamos, los que informamos. La última verificación que aplicamos para conocer la solidez cae a medio camino entre ser un ejercicio científico y un tipo de ejercicio hogareño, porque trabajamos con 41 pseudoencuestas. Aquí, en el abordaje, lo que hicimos fue permitir elegir otro modelo en cada uno de las 41 pseudoencuestas, porque así pueden optimizar la muestra. Hacerlo, trabajar esto con miles y miles de pseudoencuestas hubiera sido demasiado complicado. Lo que hicimos, entonces, fue aplicarles al tipo de encuesta espina. Seguimos teniendo muchos problemas con el audio. Generamos los estimados de pobreza, calculamos los errores en la gráfica. Y podemos observar cómo en la gran mayoría de municipios ustedes están comprobando los problemas de audio que se están teniendo. Ahora, para concluir, les decía yo que estamos participando en un proyecto importante dentro de la Unión Europea. Estaremos calculando los mapas de pobreza en 10 países. Entonces, estamos aplicando el método que les acabo de explicar, el EDELLL, y junto con el método que explicó el doctor Rao, el de EB, y otros que usan una amalgama de modelos. Lo hermoso de este ejercicio es que estamos analizando dos países. Estos países, Dinamarca y Eslovenia, tienen información administrativa de cada uno de los hogares, de tal forma que el ejercicio que aplicamos en Brasil lo estamos trabajando en Dinamarca y en Eslovenia. Analizamos los diferentes diseños para poder entender cómo funcionan los métodos. Espero que pronto poderles reportar la información y la conclusión de los ejercicios. Gracias. Aplausos 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 Gracias. Es mi turno de comentar en la presentación. Tenemos no audio. Yo, por ello, siento que estas, particularmente lo he señalado en la última. Lo que viene, lo que falta por hacer, tal vez pudiéramos ausgar un poco qué va a ocurrir, cómo se acerca para hacer una idea más cerca de lo que planteas. Cuidado. Ok, la pregunta es entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que vamos a vislumbrar de esta investigación nueva que está apareciendo? Déjenme retroceder un poco y decirles de las cosas, de las bellas sensaciones que he visto en los últimos años es que al trabajar con el abordaje que hemos instrumentado en el Banco Mundial del mapa de pobreza viene desde los 90. Antes trabajábamos de alguna forma aisladamente, pero en estos últimos dos o tres años estamos viviendo mayor integración con el campo de estadísticas de áreas pequeñas. Trabajamos con Isabel, el profesor Rao, también estamos participando en las juntas internacionales de tal forma que tenemos aquí una mezcla para poder aprender cómo aplicar estas cosas. Mejor de las cosas que hemos aprendido desde que empezamos a platicar hace dos años con el profesor Rao es utilizar el método empírico que él y otros colegas desarrollaron, lo publicaron en un documento en el año 2010. Este documento nos muestra las ganancias importantes que hemos adoptado, que las hemos aplicado. Es algo que estamos analizando muy de cerca. Mientras que lo que estamos produciendo es aceptable, quizá el estimado no cumple con el nivel que nos gustaría ver. Por ende, necesitamos ver otra metodología que nos dé mayor precisión. Y así permitir que la gente entienda con más seriedad lo que hacemos. El punto de partida de ambos abordajes varía un poco, como enfaticé. Muchas veces trabajamos en contextos con muestras que abarcan una pequeñísima fracción de la población para la que vamos a engendrar elementos estadísticos. De lo que vamos a lograr con el método EV es poder contar con las muestras necesarias. Como dijo el profesor Rao, al ver al futuro hay que entonces aplicar métodos de prevención. Quizá trabajar con mayor estratificación, diseñar las muestras de tal forma que nos permite abarcar mayormente la población objetivo. Si podemos ver que el tamaño de la muestra dentro de los países que trabajamos está capturando mayores cifras y mayores porcentajes de las poblaciones bajo estudio, podremos entonces refinar los elementos que describe el doctor Rao. Lo que estamos haciendo es incorporar el mapa de pobreza dentro del software, incluyendo el trabajo de Molina y de Rao. El trabajo que actualmente estamos realizando en Europa aplicará los métodos, sin embargo, también aplicaremos el empírico. Seguiremos desarrollando el tema más al refinar la metodología con una amalgama normal de modelos. Hemos venido entonces aprendiendo para poder lograr entregar lo que es estadística desarrollada mejor. Los puntos que quiero recalcarles es que el campo es importantísimo. Necesitamos contar con la información a nivel local. Vaya, muchos países en el mundo no pueden hacer lo que hacen en Estados Unidos, que tienen una muestra de dos millones y medio de hojares por año. La mayoría de los países, muchos países no lo pueden hacer técnicamente. Es todo un reto y ni qué decir del costo. En este tipo de datos hay que contemplar con las alternativas y creo que podemos contar con buenos resultados si aplicamos lo que venimos escuchando esta mañana. ¿Alguien? 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 Gracias. Además, necesitamos tener estimaciones de cohesión social. Que las hemos aproximado a través del índice de Gini, particularmente la desigualdad en la distribución del índice. Todas estas deben ser integradas. Y hay una propiedad que debe tener el método de inicio, que es particularmente importante respecto de tanto de investigación como de aplicación para la policía. Y la propiedad de desagregación por subpoblaciones. Es decir, no solo necesitamos estimaciones a nivel municipal en nuestro caso, sino que además esas estimaciones municipales deben ser consistentes con otro tipo de desagregación, como son por grupos de edad o algunos otros tipos de desagregaciones de poblaciones específicas, no solo geográficas. Yo conozco dos aplicaciones que se han hecho en México para tratar de resolver esto. Una la hizo el doctor Zaví, la otra la hizo el doctor Nieto en el proyecto que nosotros desarrollamos en los últimos años. Pero me gustaría saber si tú conoces aplicaciones de métodos de distribución para un tipo de desagregación en donde las variables no solo sean continuas, no solo tengan la parte de ingresos, sino también en variables que pueden ser. La pregunta es saber si podemos utilizar esto en un campo donde la variable es categórico. No tengo mucha información de otros abordajes, no porque no vea yo lo importante que es esto, es parte de los pendientes que tenemos. Hay que regresar a los principios básicos, reconcebir cómo queremos hacer los pronósticos. El profesor Angus Deaton recomendó que en vez de utilizar un modelo de consumo y aplicar la prueba, necesitemos calcular la pobreza directamente. No es tanto paramétrico y no es para el mapeo, perdón, otra vez estamos con problemas. Estamos entonces ahora integrando las encuestas. Lo único que les puedo decir, vaya, ¿qué experiencia tengo yo? Porque no he instrumentado el método. Sin embargo, quise saber si podía yo duplicar sus resultados. Estamos trabajando con los mismos conjuntos de datos, el estimó utilizando el subvariado. Yo pude duplicar los resultados con nuestra metodología. Hasta cierto punto, los resultados son alentadores. La prueba es alentadora, porque logramos en aquellos países que lo aplicamos sacar las mismas conclusiones. Ahora, existen otras aplicaciones. A mí me interesaba, por ejemplo, saber si yo quisiera calcular diferentes componentes de lo que son los ingresos. Ingresos de las actividades que no son las agrícolas o trabajar con una situación donde tenemos una variable dependiente. Vamos a contar con ceros y no ceros para los que se están trabajando. Teníamos que contar con un modelo tipo token para calcular las estimaciones o los estimados. No es algo con lo que he trabajado, es algo que he pensado. Yo recalcaría lo que dijo Isabel. El campo es un campo que está plenamente abierto a la investigación.